El Ejército de las Trabajas El Ejército de las Trabajas El Ejército de las Trabajas Y el Ejército de las Trabajas El Ejército de las Trabajas El Ejército de las Trabajas ...al igual que él, tú eres un... ¡Ay! ¿Pues qué pasó, mi hijo? Oye, pareces tú espatapájaros, mi hijito. Estás pálido, lívido, lándido... ¿Ya vio, abuelo? Por eso no quería abrir la caja A ver, mi pequeño Jacinto de Treviño No, hombre, la historia de ese gran hombre Mijo ¿Qué haces aquí? Pues es que oí los gritos y me espanté No te asustes, hijo, no pasa nada Papá, ¿le digo una cosa? Diga Si deja de pelearse con mi mamá Le prometo que dejo de hacer mi pipí A ver, a ver Usted me dijo a mí un día que El perdón Salvaba a las familias, ¿que no? Así es, papá Pero yo no sé perdonar, hijo ¿Qué no ves que ni siquiera me puedo perdonar yo solito? Hay dos caminos El rencor Y el perdón Y el rencor Nos lleva al dolor Pero el perdón Nos lleva a la felicidad Yo sé que usted sí sabe perdonar, papá ¿Sabe qué? Mejor ya vayas a dormir Porque las brujas andan sueltas esta noche ¿Entérese? Déjeme darle la bendición ¿Tú a mí? Sí, papá Abuelito, eso no es una tele ¿Entonces qué, pues? Es un horno de microondas Las he visto en la televisión Ajá ¿Y la electricidad? ¿Cómo le va? Señorita linda No le das canso Ay, y los conejitos me encantan A mí también Los conejitos son para comernos los mamás No es cierto Los conejos son parte de la familia también Oiga, señor Pastrana ¿Me permite un momentito? ¿Sí? ¿Usted sabe por qué el hijo del tamal no viene a la escuela? No, no sé Pues porque está malito ¿Cómo es que se le dice a la letrina? A callar, niños Vayan ¿Puedo? ¿Puedo ir? Sí, ve Van a ver repetidos Y Alejandra, qué bonita estás ¿De veras creen que soy tan menso como para no darme cuenta? ¿De qué, nano? De que todos están hartos raros conmigo Con su compromiso, mamita Y con el de usted también, apa Pero volver ahora sería un error Primero, porque hay que aprovechar la nueva educación La reforma educativa Porque si nos vamos para la escuela del pueblo Mi hermana y yo perderíamos el ciclo escolar, pues Yo me siento en deuda con ella Así que voy a hacer todo, todo, todo lo posible Para que lo que ella ama esté perfecto Así que, ¿qué te parece si le das un abrazo a tu nueva tía? No, 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 por favor, no quiero que te acerques A ver, ven, ven, ven ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? No, por nada A ver, préstame tú A ver Tú Tú no tienes por qué avergonzarte por esto Muchos me dicen eso Y no estoy tonto Y sé que esto está mal Para mi edad y para mi desarrollo evolutivo Tal como lo dice el gran Jean Piaget Tú Tú eres un niño muy inteligente No te dejes guiar por datos y teorías Aquí Aquí hay cosas que Que ni con todos los laboratorios y estudios y exámenes Se pueden entender fácilmente Yo no soy un genio como tú Es más Ni siquiera soy inteligente Soy muy tonta Pero Pero si tú quieres entre los dos Entre tu inteligencia y mi astucia Podemos encontrar la fórmula de resolver este problema, ¿no? Pues claro que sí, abuelito Yo siempre recuerdo tus palabras Qué bueno Y por eso cuando me dices Los animalitos sienten así como nosotros Claro Y que los animalitos se ponen muy felices cuando van a comer Así como nosotros, pues Sí, la gran diferencia es que cuando nosotros tenemos hambre Abrimos el refrigerador y pues ahí encontramos todo Y es que yo después de pensarlo re harto Sí Y no es que le quiera echar la culpa a nadie más Porque tú me has enseñado a ser hombrecito A asumir mi responsabilidad Y a no ser un chillón Qué bueno Pero yo creo que mis maestros tenían razón Que yo me hacía pipí por los problemas que tenían mis zapás Pues se siente rete padre Pero la mera verdad Lo único importante aquí No es que haya ganado yo Sino que yo tengo la esperanza De que muchos otros niños Van a poder estudiar como yo Porque muchos niños no tienen una escuela Ni para ir a estudiar Por eso esos niños van a ir Para que en un futuro sean gente de bien Buenos días, abuelito Buenos días, mijito Oiga, ¿qué hace? Pues aquí, mira, gateando Se me perdió un zapato y no lo encuentro Acá está, mira Ya lo encontré No, pues eso se debe a que sus neuronas funcionan correctamente, abuelito Sí, sí Ya sabes, mis neuresias esas Y todo lo demás me funciona igual Que cuando andaba yo de campesino por allá Arando la tierra con un par de huelles Que no me acuerdo los nombres Pero ya sé quién son Así como usted siempre me cuenta sus grandes hazañas en su vida Ahora yo le voy a contar una historia de un verdadero rescate Según la teoría del científico matemático irlandés Wolfgang La probabilidad de una pelea de personas desconocidas entre sí Por una diferencia de criterios es de 33.3% Incluyendo el factor, todo puede pasar Ay, Tito ¿Qué haces por aquí tan escondido? Vente, tú también tienes que disfrutar de la fiesta Aquí te llevo tu comida, ¿eh? Porque no vayas cerca en un descuido Te quieres comer la carne Ay, no, eso sería como canibalismo Bueno, aunque no creo que seas tan burro Digo, burrito Eres muy lindo ¿Qué haces, mijo? Le vine a dar una zanahoria a mis conejos ¿Sabías que la zanahoria tiene mucha vitamina A? Ah Sí Es una sustancia antioxidante ¿Anti qué? Antioxidante, no, no, no Es una sustancia antioxidante Y ayuda a evitar el envejecimiento Celular Qué bueno, mijo Qué bueno que les dé su comidito a los conejos Con el antillese Véngase, vamos a alimentarlos Sí, papá Y recuérdeme Recuérdeme de comprarle su alfabra también, ¿eh? Ay, Jacinto ¿Tenía sed, mijo? Toma, glotón Ya, gusana, tómate la leche Porque si no, no vas a crecer fuerte Te hace fuerte la proteína de Lala Ya te habías tardado con tanta explicación, ¿eh, Jacinto? Pues es mejor saber a no saber Y la leche es una fuente de calcio Pues sí, ¿verdad, mijito? Pues por eso se la tienen que tomar como siempre ha sido Sí, se debe de tomar desde que naces Y durante el crecimiento No, no, no Es más, durante toda la vida Y si no, ¿qué pasa? Pues te pasas a molar Porque la leche es la que te ayuda a mantener tu masa ósea Ah, o sea que, pues... No, mamá Es la masa ósea O sea, de los huesos Y también te ayuda a prevenir enfermedades como la osteoporosis Ah, no Pues gracias por la explicación, mijo Pero ahora sí ya nos tenemos que ir ¡Gracias!